Hola chicos, hoy estaremos hablando de T-Mobile US Fundador de T-Mobile, John J. Stanton Código de T-Mobile, TMUS Precio de inversión de TMUS es ahora de $136.15 Aquí está el gráfico de precio histórico de T-Mobile Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información